Tras una gresca registrada en inmediaciones de la avenida Palián y el Girón San Martín, un sujeto quedó herido en plena vía pública, siendo auxiliado por los agentes del Serenazgo de Huancayo. ¿Qué ha pasado amigo? Cuéntame. Me estaba saliendo amigo con él y de traición me ha tirado un puñete en sentido y me ha maldicio. ¿Cuántos eran? ¿Dos, tres? Solo él. Solo él. ¿Lo conoces al señor que vive acá, no? Sí, de traición me agarró y en cabeza. En sentido me agarró y yo no sentía. Ya, ya me agarró en el piso y me va a patear. Cuando miras en aquí, mi cabeza está todo hinchado. Me agarró en el piso, me ha pateado y yo no sentío. La verdad es que me quedo inconsciente. ¿Cuál es tu nombre amiguito? Antonio, amigo. Me robó el celular y no tengo nada. Como miras en aquí mi cara está así. Se me toma así todo. Según los testigos que presenciaron el ataque, que todo habría ocurrido tras una discusión que finalizó en la brutal agresión en contra de Barzola Sánchez Antony de 21 años de edad, quien terminó con la cabeza rota y diversos hematomas en el rostro, tras la agresa el atacante habría escapado del lugar dejando al herido tirado en la vía pública. Pero tras una rápida acción de los agentes de serenazgo, inmediatamente auxiliaron al joven Antony quien fue encontrado en la avenida palián con el rostro ensangrentado. ¿Que se queda así? Yo no le he hecho nada, me he acendido. ¿Que la he hecho? ¿Que la he hecho? ¿Me estas grabando? ¿Claro te estas grabando? No lo has hecho o no lo has hecho? ¿Y la sangre que esta en tu chompa? No, la sangre que esta en tu chompa. ¿Que tiene? ¿Te quien es? ¿Tu sangre de ti? ¿Y por que lo comes? ¿Que? ¿Quiero que te muestre? ¿Claro no? La sangre. ¿Esto evidencia clarita? ¿Que evidencia? ¿Que esta en mi cara tengo mi labio reventado? ¿Usted lo reconoce plenamente al señor que esta golpeo? Correcto. En su manifestación el infortunado menciona que habría sido víctima de robo de su celular y al defenderse su atacante le habría golpeado en la cabeza quedando inconsciente y no recuerda más de lo sucedido. El infortunado tiene serias lesiones en el rostro y un profuso sangrado. Por otra parte los familiares del agraviado conocían el domicilio de su atacante y con apoyo de los agentes de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el Girón Miguel Grau número 273 en donde el agresor no quiso identificarse y mencionaba que la agresión había sido mutuamente entre los dos jóvenes y había actuado en defensa propia. El fue intervenido y junto a la parte agraviada fue conducido a la comisaría central para la denuncia correspondiente.